Con todo oliendo a 2017 en Vandal nos hemos puesto ñoñetes y como buenos soñadores hemos decidido destacar los juegos que deseamos que se anuncien en algún momento durante los próximos 12 meses. Agárrate que empezamos. Lo hemos dicho ya muchas veces. Queremos que Samus vuelva. Si Switch sirve para conseguirlo, alabada sea. No nos vale Blood Styled. Queremos que haya Belmonts de verdad así como que Alucard y Drácula anden de por medio. Sabemos que tal y como está Konami es pedir mucho pero no nos rendiremos. Creemos que también nos merecemos un poco de Glados y sus portales naranjas y azules. Es momento de seguir con sus puzles. Gabe Newell, tú que estás en todas partes, ¿no podrías mover un osilito? Y ya que te pones Gabe, tírate ya el rollo del todo y devuélvenos como está mandado a nuestro Gordon Freeman. Porque no hacer un Half-Life 3, cuando se podía estar haciendo, ya os vale. Vamos a quitarnos el mal rollo de Half-Life 3 con algo más realista. Una secuela de sombras de Mordor no solo es posible, sino que debería presentarse dentro de poco. Estamos esperando. Ahora que no andan consoles y que son rapiditos y apañados y todo le sale a pedir de boca, ¿por qué no nos quitan el hambre de caña y presentan ya Bloodborne 2? Nuestras PlayStation 4 lo agradecerán. El mundo ya ha perdonado aquel rebot de Ninja Theory. Pues pelillos a la mar, no os presentáis un Devil May Cry 5 que continúa los originales y ¿quién dijo rebot? ¡Ay, Borderlands! Nos has dado muchas alegrías en muy poco tiempo. Bueno, si no contamos la versión de PS Vita. Pues eso, que queremos más y lo queremos ya. Tardaron tanto tiempo en lanzar la secuela que puede parecer pronto para una nueva entrega, pero Switch nos da otro pálpito, como de querer hacer las cosas bien. Y no hay nada mejor que recuperar el espíritu de este juego. Con el desfile de recuperación de los clásicos del género de la lucha, nos sabe raro que no haya regresado todavía esta mitiquísima saga. Nada, que no se lo piensen y nos den un nuevo Soul Calibur que llevamos ya años esperando. Sí, Irrational Games desapareció. Y aunque no fue lo mismo 2K Games, supo mantener el espíritu en Bioshock 2. Nos da un poco de miedo, pero ya va siendo hora de que se retome un poco el rollito Rapture antes de que se nos olvide todo lo que él amaba. Las cosas no es que quedasen muy atadas y cerradas con Halo 5, pero ese no es el único motivo que tenemos para estar nerviosos con el regreso del jefe maestro. ¿Te imaginas este juego en una Xbox Scorpio? Uff, nervios puros. Después de la trilogía de las arenas del tiempo, parece que no han sabido qué hacer con el príncipe. Nosotros le damos una idea. Chicos de Ubisoft, no seáis así y probad de nuevo. Que no se quede en el olvido el pobre chaval. Otro que cae casi de fijo. Después del éxito del regreso de Wolfenstein y Doom, hay que explotar este filón. Los chicos de Marching Games están más que preparados para proporcionarnos un gran viaje. Hacía mucho que no hablábamos de lo mucho que echamos de menos un F0, pero sí, lo echamos de menos un montón. Queremos velocidad. Nintendo era en estado puro. ¿Qué le vamos a hacer? El roll de Capcom nos dejó muy buen sabor de boca, pero algo nos hace sospechar que no está entre los planes de la compañía rescatarlo. Podremos contener las lágrimas. Los chicos de Techland se superaron con Dying Light, el último gran juego con zombies que hemos podido disfrutar en esta generación. Es hora de ampliarlo y secualizar. Mientras todo el mundo tiene puestos los ojos en un Mario en 3D para la Switch, nosotros, más chulos que un 8, nos acordamos del 3D Land de 3DS. ¿Nos apetecería una secuela de este original título? A nosotros nos encantaría. Que sí, que Rare está muy bien y que seguro que nos gusta Sea of Thieves, pero ¿no podrían rescatar algún clásico de la casa como Banjo Kazooie para hacerlo bien esta vez? Ahí lo dejamos. Es casi de tontos incidir en los motivos que tenemos para querer este juego. Entre toda la selva de títulos de Dragon Ball es el que más nos gusta, y con eso ya basta. No somos nosotros, es nuestro reloj biológico. No pueden alterarlo sin sacar ya mismo una nueva entrega de esta saga a la que tantas horas le hemos dedicado. Ya están tardando. Rare, otra para ti. Que si no te apetece recuperar Banjo Kazooie, que no sea por opciones. ¿De verdad que no estáis pensando en relanzar Battletoads? Ya me extrañaba a mí. Desde que Crystal Dynamics se metió en aventuras con Lara Croft, Raziel y su Legacy of Kind Soul Reaver se quedaron sin continuidad. Una pena, aunque no tiene pinta que vayan a volver con él, siendo sinceros. Antaño una consola hubiese tenido una buena ración de secuelas de un juego como este. Ahora somos más conservadores, lo que hace que tengamos más ganas. ¿Un Donkey Kong Country para Switch? Esperemos, esperemos. Continuamos con Rare. ¿Y si en lugar de piratas recuperamos a la buena de Joanna Dark y hacemos un primera persona de esos que hacíais cuando nadie os tosía? ¿A que eso os suena bien? Ya lo sabíamos. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente, más vídeos en Banda en Televisión. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!